Pues no creo que sea una buena idea de esa apariencia Es muy bonito, en serio, la verdad, él suena así Cuando estás cansado, yo creo que es mejor respirar, relajado Pararse, sentarse un rato y olvidarse de tanto lío y de tanto cabreo Inecesario, vamos, algo está en tu mano A veces parece que no, pero el tiempo es tuyo y puedas gastarlo Déjate un malo y un lado, si te podrías estar usando Ahora calla, duerme, come y no contestes al móvil La gente habla con recausas, sedes y decepciones Pero también no sé que eso no hubiera donde calentarse por las noches Para que exista una sombra, que vea, pero no es algo así Pero también una luz, todo es cuestión de buscar el ángel o no La botella no está aquí, no es más bien, medio llena Está por la mitad, pero es que fuertes como quieras Mientras tú pierdas, pon un cartel en la boca Diablo, la vuelvo y escuchas de pena Que me trasporta otra vez Es que las gusarañas existen En mi cuarto tengo miles Pórreme y pides que no estoy porque lo diles Que no sabes que fue de mí Que llamas y continúa El mensaje de apagado Vuelvo, laiedura Las gusarañas existen En mi cuarto tengo miles Pórreme y pides que no estoy porque lo diles Que no sabes que fue de mí Que llamas y continúa El mensaje de ¡Papado! ¡Puede, pobre, cura! ¿Tomeas a sentir que me las digas en el martes? ¡Eres roto! Y tú lo que debes hacer alguna vez Mantén a mí que estuviste malo O que no me estaba mediado O que no digas nada, que no te pregunten ¡Pensados! Un botano Como simplemente tirarte a tu cuarto Piensa en lo que te apetezca ¡Pensados! Deberte igual o sí Es pensar tan solo en ti Y tú seré un metal Y en lo que te deja mejor A ti querer un palo de soledad Es humano y es parte del paquete Yo respeto los de los demás Y así con que los nuestros respeten No se puede ser simpático Siento que está dispuesto Y sonriente Y educado Y brillante Y nadador Y ser desaliente Lo siento Pero no se puede Pero no se puede Y no intentes mejor Y aquí es al cien por cien Que ofreando ¿Ven que tuve? ¿Qué consejo? No, no es eso Solo tiene tu opción Que me llaman Sientes que no te contesto Y repondo ¡Arriba! Las pulserañas sí existen Y cuando te olvides Corre, ven y pides Yo voy por ti no olvides Y no sabes que jueguen en ti Y ya pasa si continúa El mensaje de apagado ¡Fuego de cura! Las pulserañas sí existen